Hay tantos temas en la actualidad para empezar a hablar que no sé por dónde empezar. De fútbol no vamos a hablar porque siempre crea una cierta angelesa hablar de fútbol. Pero sí, empezamos, me gustaría empezar a hablar acerca de cómo está el país. Ahí puse el título, una selfie de una nación en crisis. Y puse una selfie, si no un retrato, porque el retrato es una persona que toma una foto a los demás, ¿verdad? O algo. Y esa persona que toma la foto no está. Sin embargo, puse una selfie porque el que saca la selfie también está involucrado. Y en este caso, todos nosotros estamos involucrados en la crisis de esta nación. Si vos empezás a leer los periódicos, ¿qué ves? ¿Qué escuchás? Corrupción, corrupción, corrupción y corrupción. Se hicieron tan famosos los bolsos, las valijas, los allanamientos, las bóvedas. ¿Sí? Se hicieron tan famosos los empresarios arrepentidos, las empresas que estaban involucradas. Pero es tremenda la corrupción de la cual vivimos. Porque vemos en la Cámara de Senadores, donde hay senadores que se defienden acusándole a otros, y otros que acusan a otros. Y vos querés venir a mi casa a revisar, y vos tenías en tu caso bolso. O sea, es tremendo la crisis que vivimos. Una corrupción tremenda. Y no estoy diciendo acá a favor de uno, a favor del otro. No, todos roban. Y nosotros estamos involucrados, no porque robamos, bueno, no sé, alguien tiró un bolso, dicen él, o para pasar, porque no estaban. Pero no porque robamos, porque sino que somos parte de este país. Y somos parte de esta nación. Y después más adelante vamos a ver algunas cosas. Pero la crisis política, la crisis de nuestros gobernantes, es por esto, es por el dinero. Ellos tienen tanta ambición, tanto anhelo de tener más y tanta locuria, que su vida está centrada en eso. No está centrado en mejorar la calidad de vida del pueblo, que el pueblo pueda estar mejor. No, está ahí, en el dinero. Una vez le preguntaron a Rockefeller, un magnate multimillonario, ¿qué necesitaba para ser feliz? ¿Saben qué dijo? Un dólar más. Claro, porque entra en esa vorágine de querer tener más, de querer adicionar y estar con el dinero, que empiezan a hacer eso el centro de su vida. Pero el libro dice ahí, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que la raíz de todos los males es el amor al tierra. No dice que está mal tener plata. No está mal tener dinero. Si o si no te bendijo, y te va bien tu trabajo, y te va bien con tu empresa, y te va bien lo que haces. Y tenés la posibilidad de tener dinero. Está bien lo dice. El tema es cuando amás eso, y cuando eso ocupa el primer lugar en tu vida. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Sabés que, en la antigüedad había muchísimos dioses paganos, y tengo una lista acá larga, porque me tocó hablar en otra iglesia acerca de los dioses paganos, y solamente les quiero nombrar. Moloque, Mos, Dagón, Asera, Baal, Sukkot, Negal, Asina, Nivaz, Tartak. Ese Tartak me hace acordar el de Tartak. ¿Sabés mi celular? Yo me compré una pregunta. Andramalek, Anamalek, Nisrod, la diosa Diana, los de Asera, los de Baal, que yo lo nombré. Miren la cantidad de dioses que había. Todos dioses paganos, ante los cuales el pueblo de Israel iba tras ellos. Pero hoy, en la actualidad, el diablo no se va a meter en nuestras vidas de la manera que se hacía antes. Antes, por ejemplo, el reino de Olog, para que vos tengas fertilidad en tu vida, y tengas prosperidad, tenías que sacrificar a tu hijo primogénito. El primer hijo de la familia tenías que sacrificarlo en un altar. Matándolo, para que vos puedas tener propiedad. Es terrible el sacrificio que pedía este dios pagano a sus adoradores. Pero después, también había otro dios pagano que se llamaba el rey Mamón, que es el dios del dinero. Y él que decidía, también sacrificio pagano, pero él lo que más decidía era que la gente pueda poner su confianza en las riquezas. Y es muy parecido a lo que vivimos hoy. Esta gente roba y pone su confianza en el dinero. Satanás no te va a pedir, no te va a decir que haga sacrificios hoy en día, pero va a saber que con el tiempo, si vos adorás a ellos y ponés a ellos en primer lugar, vas a ir sacrificando cosas en tu vida. Porque para tener dinero y tener esa cantidad, tenés que entrar en negociados, igual nosotros no estamos. Y es por eso que vivimos una crisis, porque esa crisis nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Y estos dioses contemporáneos, por llamarlo de una manera, van a empezar a meterse en nuestras vidas, y nos van a demandar sacrificios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar 14 horas trabajando, ¿para qué? Para tener un mejor soto y para ganar más. No está mal que trabajes. No está mal que te esfuerces, porque la Biblia dice que tenemos que esforzar con los dos trabajos. Está mal para que utilizas ese dinero, o por qué lo haces. Y capaz que el sacrificio que hacés toda una vida trabajando, lo haces de tu esposa. Capaz que es el sacrificio que hiciste para tener tantas cosas materiales, no fuiste a un acto de la juventud de San Martín. Y entonces, sacrificás tu vida, sacrificás cosas que valen mucho por tener dinero, por estar ahí, por querer poner tu confianza en las cosas materiales. Pero, ¿cuál es el detonante entonces de esta crisis? ¿Es una crisis política que detona una crisis económica y una crisis moral y ética? ¿O es una crisis económica que detona una crisis moral y ética o una crisis política? ¿O es una crisis moral y ética que detona lo político y lo económico? ¿Qué es? ¿Qué es realmente la crisis de esta nación? Bueno, esta es la crisis. La crisis es espiritual. La crisis es espiritual. Ellos están cegados a las cosas de Dios. Ellos están cegados, tienen su entendimiento y su corazón solamente en lo material, en tener masa. Y fíjense que han llegado a tal punto de tener tantas cosas y están presos. Y están ahí encerrados. No pueden disfrutar de nada de lo que quieren, porque primero todavía no se lo sacaron. Y segundo, no pueden disfrutar porque están adentro. Entonces, fíjate cómo están cegados y el gran problema, la gran crisis que tienen es espiritual. Fíjense esta frase. A ver si lo vean ahí. Porque detrás de una nación inmersa en una crisis política y económica, individualista y materialista, existe una crisis mayor que es la ausencia de la percepción de la existencia de un Dios justo, presente y activo en nuestras vidas. No pasa por lo político, no pasa por lo económico, no pasa por si es ético o moral, pasa por lo espiritual. Porque no tienen la percepción de que existe un Dios que es justo, verdadero y que vive. Y que un día vamos a estar ahí como cantábamos, tratando de imaginar cómo será ese día, y vamos a estar delante de él y vamos a tener que rendir cuenta. Y eso usted y yo lo saben, pero este mundo no. Por eso este mundo vive de esa manera. Vive en una crisis tremenda de espiritualidad. Le falta conocer a Dios. Y si hay algo que a nosotros muchas veces nos detiene de hacer algo malo delante de Dios, es de saber de que Dios está ahí presente. Que tenemos el Espíritu Santo que nos está advirtiendo, así que mirá, mirá, eso, a Dios no le agrada, y no nos vuelve para atrás. Pero porque nosotros sí tenemos la percepción de Dios. Esto genera que tengamos un país con una ética y moral por el piso, generando acuerdos políticos vergonzosos llegando a dejar a nuestro país en una crisis económica nefasta. Roban, 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 roban. Y decir que tenemos todavía, ¿no? Porque si no, tendríamos que estar mucho peor. Pero tiene una crisis espiritual tremenda. Tremenda. Y saben que esto es solamente la introducción. Por eso le digo, estamos haciendo una charla. Descubrí que hay un libro en la Biblia que habla acerca de una crisis. Y nosotros decimos, bueno, pero esta crisis ellos no conocen de Dios. Es obvio que van a robar porque no conocen la verdad, porque no tienen una percepción, no tienen una idea del Dios justo, santo y verdadero que tenemos nosotros. Y es verdad. Pero me sorprendí cuando en la palabra de Dios en el libro de jueces encontré que el pueblo de Israel vivió un tiempo, una etapa en la misma manera que nosotros vivimos hoy. Vivió el libro de jueces que es caracterizado por la crisis social, política, económica, moral y por la crisis espiritual. Es tremendo. El pueblo de Israel sí conocía de Dios como usted y yo conocemos de Dios, pero así todo vivió en un tiempo, en una etapa donde era una crisis tremenda social, económica, política y sobre todo espiritual. Ahora, el libro está dividido en tres. Voy a hacer una pequeña introducción del libro. En jueces capítulo 1 al capítulo 3.10 hay un prólogo donde ese prólogo habla acerca de un ciclo. Que el libro va a tener un ciclo. ¿Sí? Dice, en estos capítulos da la introducción a un ciclo que será concurrente. O sea, que siempre va a ser así. ¿Cómo es este ciclo? Miren, este ciclo es así. Primero, lo voy a ir leyendo de acá. El pueblo se aleja de Dios. ¿Sí? En segundo lugar surge los problemas. En tercer lugar, el pueblo ora y se arrepiente. En cuarto lugar, Dios levanta un líder. Y en quinto lugar, se reestablece el orden. Hasta el capítulo 17 del capítulo 3 al capítulo 17 el libro va a hablar así. El pueblo de Náñez estaba así. ¡Uh! Una moneta rusa. Subía y bajaba espiritualmente hablando. En un momento, el pueblo se alejaba de Dios. Se estaba llamando. ¿Sí? Después dice que, claro, si vos estás lejos de Dios vas a tener problemas. Y esos problemas ¿qué hacían? Empezaron a surgir. Y después dice que, bueno, el pueblo graba y se arrepentía. Bueno, Dios, yo tuve más, mirá, yo me alejé, pero acá, quiero volver. Bueno, ¿y qué hace Dios? Levantaba un líder que era el que lo empeinaba, el que gobernaba y se restablecía el orden porque estaban bien con Dios. ¿Y después qué pasaba? Volvían a caer la vuelta. ¿Sí? Se alejaban de Dios y así. ¿No te vas a poner algo? Ahí me vas a correr a mi vida. Porque muchas veces he estado así. Bien con Dios y cuando estaba bien empezaba a dar lugar, a dar lugar, a dar lugar, a dar lugar a las cosas que yo tenía que dar lugar y bajaba y estaba mal de vuelta. Oraba, me arrepentía, pedía el tratón, Dios me ayudaba y volvía a estar bien. Así éramos nosotros, somos, éramos por todo Israel que subíamos y bajábamos, subíamos y bajábamos. Pero llega un momento, ¿sí? Que es lo que decía ahí en el capítulo 3 al capítulo 16, están las historias de los jueces. Fueron dos de los reyes que gobernaron Israel en este periodo. Así que eso, si lo quieren, lo pueden buscar. Dentro de esos doce hay una mujer que también reinaba, ¿eh? Para que no diga que era todo problema a los hombres. ¿No? Ahí también una mujer que reinaba. Pero, llegamos al capítulo 17 y acá hay un epilo que hace como un resumen y cuenta los últimos capítulos y revelan qué sucede con un pueblo cuando llega al fondo del pozo. No sé por qué, pero de repente el ciclo ese que venía se cortó y ya no pueden subir más, se quedaron abajo, se quedaron en el pozo, no volvieron a arrepentirse, a orar y Dios los puso un líder y los restauró. No, 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 se quedaron ahí abajo y estos últimos tres, cuatro capítulos, cinco capítulos, ¿sí? Del 17 al 21 va a mostrar un escenario tremendo, tremendo, un escenario que hay que entender en este versículo. 17.6 dice, pues, 17.6, en aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un caos tremendo, era crisis, crisis y crisis. El pueblo no volvió a arrepentirse, no volvió a pedir perdón y cayó en un pozo en el cual no podían salir. Miren, hay una historia que después me gustaría que la puedan leer en jueces capítulo 19 del Levítese con Rubina. Yo se lo voy a contar rápido, le voy a hacer mi versión. producido. Esta es la NBB. Una evita se había casado con su esposa, con su concubina y ella le fue infiel. Y se le fue infiel y se fue a vivir a la casa de su padre. Él la fue a buscar a la casa del padre para decirle que la perdonaba y que la quitaba que vuelva a ir con ella. El padre le dijo, bueno, ya que viene acá, quedate la noche acá, se quedó en su casa, se restauraron con su esposa, se quedó una noche, después el padre le insistió y se quedó como cinco días. Esto es como los parientes que le caen, ¿viste? No, son dos noches y se quedan quince días. Bueno, esto es la cosa. Entonces, cuando pasan los cinco o seis días que se quedan en la casa de su suelo, ellos salen con su criado y con su concubina y siguen camino. Resulta que llegan a un pueblo en el que la ruta estaba lleno y había un pueblo que no era del pueblo de Dios, era un pueblo pagano. Entonces, no nos quedemos acá, busquemos un pueblo para hacer la noche de los judíos, un pueblo de la tribu de Israel. Entonces, llegan a una tribu que es la tribu de Benjamín y se van a la plaza y dicen, bueno, vamos a quedar en la plaza. Nadie los recibía porque era costumbre entre los judíos de hospedar. Estaban la ley, tenían que hacerlo, tenían que hospedar a otro judío. Pero, algo andaba raro que llegaran ahí, nadie los hospedaba y se quedaron en la plaza. Hasta que un viejito, dice que pasó, un anciano, los vio en la plaza y dijo, miren, no se queden en la plaza, vengan a mi casa. Ahí yo tengo lugar, tengo vino, tengo comida para ustedes, para vos, para tu piloto, quédense en mi casa. Entonces, van y se quedan esa noche. Esa noche se juntan más de treinta hombres en la puerta, en la madrugada, exigiendo, estamos hablando del pueblo de Israel, no es un pueblo pagano, se juntan más de treinta hombres exigiendo a este anciano que Zajara fuera en Levita porque le querían conocer. Cuando la Biblia habla que le querían conocer, no es que le querían pedir el documento, querían llorar. fíjense en lo deligrante que había caído esa tribu. ¿Qué hicieron estos hombres? Dijeron, no, no, no salgas vos que sos el Levita porque el Levita, esto es un detalle que me obliga a decir, el Levita era de la tribu del pueblo de Israel que estaba separado para hacer el servicio ¿dónde? En el templo. Ellos no tenían una tierra para un lugar donde vivir sino que ellos eran pura y exclusivamente dedicados para el templo. Claro, estos andaban tan mal que no había ningún templo en Israel. No había ninguna palpa nada donde adoraban a Dios porque lo habían dejado completamente de lado. Entonces, ¿qué hacía la Levita? Andaba dando vueltas. Después, más adelante, vamos a ver, acerca del otro Levita. Pero dice que entonces tiene una idea, dice el hombre, el anciano, tomen a mi hija, no tomen a este hombre. Y no sé por qué sale la concubina. La viola la concubina. Al otro día amanece muerta en la puerta. Esta Levita la descuarnizó en doce pedazos y mandó cada uno de esos pedazos a la tribu de esta época. Y fíjense lo que dice ahí en Jueces, capítulo 19, versículo 30, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha visto, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Tremendo. Nunca se había visto esto. Pero claro, era un pueblo que estaba lejos de Dios, en el pozo lo más profundo, lo deligrante de la vida. En una crisis espiritual tremenda. ¿Ellos conocían de Dios? ¿No era persona que no conocía de Dios? Entonces, después búsquenlo y leanlo, es fascinante el relato, pero ellos quedaron en un estado tremendo, en un estado de crisis donde no pudieron salir, no pudieron salir. Pero, no me quiero centrar acá en este pasaje, sino que quiero ir a jueces capítulo 17. Acá sí vamos a sacar tres consecuencias que sucedieron o que suceden cuando hay una crisis espiritual. Fíjense ahí capítulo 17, versículos 1 y 2. Hubo un hombre del monte Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre dos mil ciento cinclos de plata, que serían más o menos trece kilos de plata, nosotros no kilos, ¿sí? que te fueron buscados acerca de la forma que dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, Betito, seas de Jehová hijo mío. Tremendo, ¿entiendes esto? Yo sé que voy a traducir. Este muchacho le había renovado a la mamá, le había renovado trece kilos de plata, ¿sí? Yo le llegaba a tocar a la mamá, dos días no tocaba, como mínimo. ¿Qué hace la madre? Ay, hijo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿qué va a hacer ese muchacho cuando sea grande? ¿Entiendes la crisis ética y moral y de principio que tenía esta gente? Un tipo que le robó a la mamá, viene y le devuelve y la mamá, ¿qué hace? No bendice. Pero no solo hace eso, sino que fíjense lo que hace. Después, dice ahí y él devolvió los mil ciento cintos de plata a su madre, o sea, los tres kilos y su madre dijo, en verdad he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, te lo devuelvo. Mirá, hijo, esta plata, esto, yo se lo dediqué a Dios, esto lo ha dedicado por Dios. Yo te lo voy a dar a vos para que vos hagas unas imágenes de Dios. Tremendo. Y ahora les voy a decir por qué. Primero, lo maldice porque dice, la mujer dijo, maldito el que robó, ¿quién era el que robó? Su hijo. Después lo bendice, a él, Dios, Dios te bendiga, hijo. Y después lo maldice nuevamente es porque la Biblia habla en el cronomio que no podían hacer ídolos, era maldito el que hacía ídolos. Y la mamá le da la plata para que, ¿para qué? ¿Para que haga qué? Ídolos. Lo vuelva a amanecir. Mirá, tengo muchas cosas para hablar acá, en este punto. Pero cuando hay una crisis en un periodo de la familia, muchas veces subestimamos el pecado de nuestros hijos. ¡Ah, no! Mi hijo, Nicolás, es un santo, ustedes no saben lo que es. Es un amor. No, no, mi hijo no, no puede hacer eso. No, mi hijo no. Nicolás, no, él es un tío perfecto, un tío de 10. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos. Y a veces subestimamos y pensamos que porque se trata de nuestro hijo, él nos va a pecar. A veces pienso qué pensaba yo en la nada de él. ¿Y qué me hace pensar que él no va a tener los mismos pensamientos, no va a tener las mismas luchas? Claro que sí, lo va a tener. Así uno lo vea re lindo tomando la guitarra, o qué. Y le cuente las cosas que pasan. Pero si hubo un trato con un colac que no iba a contar. Pero es así, a veces cuando hablamos de nuestra familia, nuestros hijos, vamos a nuestros hijos, mi hijo no me toque, porque vos no sabés lo que es. Él es un santo. Y subestimamos de que ellos tienen luchas, de que ellos están, su corazón, como dice la Biblia, está inclinado hacia el mar, como está en tu corazón y como está en mi corazón. Pero, a veces, subestimamos el pecado de nuestros hijos. muchas veces dejamos entrar en el humanismo. El humanismo es tremendo, es una herramienta que el diablo utiliza hoy en día en la sociedad de una manera sutil, pero tremenda que entra en nuestra familia. ¿Y qué dicen los psicólogos, los filósofos, los sociólogos? No, al chico hay que hablarle. No, no le podés decir cosas negativas porque lastimás su autoestima. ¿Cómo le vas a decir que pecó? No, eso está mal. Pobre, lastimás su autoestima, ese chico va a ser, el día de mañana va a ser un depresivo. Entonces, empezamos a usar lo humanístico para criar a nuestros hijos. Andá a decir la hipogámica de rober plata, ¿saben qué? Y saben que la vara, la corrección, es bíblica. Claro que hay características, que hay que hacerlo no enojado, hay que hacerlo en privado, pero hay que hacerlo porque es lo que corrige, lo que va llevando que su corazón vaya haciendo las cosas que Dios le agrada. Pero muchas veces humanizamos y decimos no, no, no le voy a decir que es un pecador o que eso está mal porque eso va a sentir mal y me va a bajar la nota de la escuela porque se desprime, ¿viste? Entonces, no. Y después, cuando son más grandes gastan mucho dinero y están tras psicólogos, psiquiatras, medicados porque no tuvieron una corrección a tiempo. Esta señora no entendía nada, esta señora le bendice al hijo que lo robó. y ¿sabes por qué lo hacen? Porque educar no trabaja. Para la señora es más fácil decir qué bueno, mirá, tengo otra vez los 13 kilos de plata acá, está bien hijo, y si te vienen de volver. Mirá, el educar a nuestros hijos es mucho trabajo y tenés dos opciones. Les decís sí a todo y vivís tranquilo, no te salen ganas, no tenés gastritis, no necesitas tomar patrisa para un nervio, tranquilo. o le decís no. Si le decís no, atajate porque esas tres horas te van a alarar la cabeza y preguntando por qué, si todo el mundo lo hace, por qué ellos no, si todo el mundo va a hacer cumpleaños de 15 donde van a bailar, donde toman, donde escuchan música, también no la agrade, por qué yo no puedo ir y por qué... Es mejor decir que sí y te gritar del problema. Educar la trabajo. Esta mujer le parecía mejor bendecir al hijo, ay Dios te bendiga por el fe, y no lidiar con las cosas éticas y morales. ¿Sabes cuántas veces me estoy a sentar con mis hijos y explicarles por qué no hay que hacer eso porque a Dios no le agrada y no lo entienden? Ahora sí. Pero no es fácil. ¿Cuántas veces cuando vas a comer surge el problema y tenés que dejar de comerse, tenés la comida, vas, hablas de mí? Es trabajo. Es trabajo. Pero es lo que Dios quiere. Hemos democratizado a la familia. Esto lo escuché de una psicóloga chilena muy conocida, me pareció fantástico lo que decía. Ella dice que dentro de la familia hemos democratizado y hacemos como previsitos, por ejemplo, para contar ¿qué quieren comer hoy? ¿No? ¿Qué chico te va a decir que hoy quiero comer calabaza la rellena por otro lado? Nadie. Entonces, ¿qué haces? La autoridad que somos se la das a ellos y ellos son los que deciden. Hoy vamos a la casa del abuelo. ¿Quién quiere la casa del abuelo? Nadie quiere la casa del abuelo. Se aburre porque no tiene el wifi. ¿Me entienden? Pero cuando nosotros perdemos el contacto de visitar a tu abuelo o a tu abuela perdés tu historia. Y aparte, después quedás una conducta de cuando vos seas virgo tu nieto no te van a visitar porque nunca necesitarás tu hijo y tenías que hacerlo. Entonces, es como que se ha democratizado. Vamos a votar a ver qué tenemos que hacer. No, no, acá se hace así, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. No es fácil educar. No es fácil educar. Fíjense, no solamente hay un deterioro de la familia, sino que hay un deterioro también en lo religioso. Ahora vamos a ver. Fíjense esto que dice el pasaje. Más él, Micaía, ¿sí? Devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 cinclos de plata y los dio al fundidor que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición la cual fue puesta en la casa de Micaía y este hombre de Micaía tuvo casa de dioses e hizo efó, terapines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Hay un deterioro religioso. Micaía habría creado una religión para él mismo. una religión para decir claro, porque él tenía plata, él tenía dinero, él tenía la forma de poder hacer. Porque dice que hizo una casa para los dioses, hizo un efote, y el efote es el manto sacerdotal, hizo terapines, que terapines eran como unas tapas chiquitas que no eran paganos y ahí te da cuenta de la mezcla que tenía. Claro, no era un desafío. ¿Qué pretendía que saliera Micaías? Y dice que puso de sacerdote a quién? A sus hijos. Los únicos que podían ser sacerdotes en el templo, en la casa de Dios, eran los levitas. ¿Se acuerdan que les dije? Que los levitas estaban separados solamente para hacer eso. ¿Pero a quién puso? A su hijo. Si yo, si mi hijo se pastó de la iglesia y me vino a decir algo a mí, lo he hecho en casa. Si yo no tengo que comer, me van a corregir a la misma. Esto pasaba con mi caída. ¿Cómo el hijo le iba a corregir a robar? Pero él ya le había entrenado todo el control y el control de la vida de los hijos. Entonces, él creó para sí una religión. Muchas veces servimos a Dios a nuestra manera. Él también pensaba que podía servir a Dios a su manera. Entonces, él armó la iglesia de la manera que a él le parecía o que a él le convenía. Y a veces pensamos que nosotros podemos servir a Dios de nuestra manera, de nuestra forma. Y no es así. Dios exige cosas para el servicio, principios y valores que están en la palabra de Dios. Él exige que nosotros tengamos para poder servirlo. Por ejemplo, ser santos, ser instrumentos limpios. Es difícil, pero es lo que Dios nos pide. Ni caídas, no le importaba nada. Él pensaba que él podía servir a Dios a su manera. Le restaba importancia a las ordenanzas de Dios. Dios había establecido que los únicos que podían hacer el servicio de adoración en el templo eran los nevitas, pero a él no le importaba. Muchas veces a través de nuestras palabras y nuestras actitudes podemos estar creando el ámbito en nuestra casa que puede ser el lugar donde los ídolos contemporáneos donde serán nuestros hijos. muchas veces no nos damos cuenta que en la crisis hay un deterioro de la familia, hay un deterioro religioso y pensamos con nuestras actitudes en que cómo hacer las cosas de otra manera le dejamos a Dios totalmente de lado y no nos damos cuenta que estamos creando un ámbito donde hay dioses contemporáneos que van a estar ahí para qué? Para trapar a nuestros hijos. Entonces, me voy a poner un poquito, me voy a pasar a otro punto. Esto es largo, dice Jueces capítulo 17 lo voy a leer y había un joven de Belén de Judá de la tribu de Judá el cual era le dita, ¿se acuerdan qué hacían las nevitas? Sí, eran los que hacían para el sacerdote y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para vivir donde pudiera encontrar lugar porque claro, ellos no tenían lugar ¿se acuerdan? Se repartió la tierra y ellos no tenían lugar y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía fíjense donde cayó y Micaía le dijo ¿de dónde viene? Y el levitas respondió soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar entonces Micaía le dijo bingo, mirá, yo tengo una iglesia armada lo único que me faltaba era un sacerdote buenísimo vení para la casa le dijo quedaste en mi casa y serás para mi padre y sacerdote yo te daré 10 ciclos de plata por año los levitas los levitas no podían recibir dinero ¿sí? y él claro tenía plata que era la plata que era la mamá que la mamá le dio que lo valdijo todo es mi historia ¿no? y yo tenía 10 ciclos de plata por año vestido y comida y el levitas que dijo no, yo soy levitas estoy consagrado a Dios el levitas se quedó agradó pues al levitas morar con aquel hombre y fue para él con uno de sus hijos y Micaía consagró al levitas y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía y Micaía dijo ahora sé que Jehová me prosperará claro era lo que me faltaba un sacerdote porque tengo un levitas por sacerdote ¿sabés? que cuando hay una crisis espiritual hay un deterioro de la situación hay un deterioro de lo que vos y yo tenemos que hacer hay un deterioro de para qué estamos acá y nos extraemos con cosas que no tenemos que extraemos este levitas se olvidó cuál era su misión se olvidó completamente él estaba por ahí dando vueltas ¿dónde tenía que estar el levitas? en el templo sirviendo pero claro no había templo porque todos estaban peor que el lugar donde estaba Micaía entonces estaba dando vueltas por ahí y él solo vivía para sobrevivir o sea agarraba de plata de acá donde podía y vivía como un miserable porque no tenía nada y dice estoy buscando un lugar para vivir Micaía le dijo mismo ya está acá tenés todo mirá pero después pasa algo ahí después en el capítulo 18 18 14 al 20 primero había cinco hombres habían ido a recorrer la tierra y rompólos para conquistarlos de la tribu de laís dijeron a sus hermanos no sabéis que en esta casa hay de fob y terapines y una imagen de talla y una de fundición mirad por tanto lo que debéis hacer esto es así le dice muchacho en esta casa hay doce paganos ¿sí? ustedes ya saben lo que hay que hacer ¿qué tenía que hacer? destruir todo tenía que destruir por eso porque eso era pagano eso era lo que a Dios no le agradaba eran hielos eran lugares que ocupaban el lugar de Dios pero si fíjense lo que dice en el versículo 15 cuando llegaron allá vieron a la casa del joven Neita en la casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba y los 600 hombres que eran los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta y subiendo los hijos hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de Estalla el Ephod los Terafines y las imágenes de fundición mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de las armas de guerra versículo 18 entrando pues aquellos hombres en la casa de Micaía tomaron las imágenes de Estalla el Ephod los Terafines y las imágenes de fundición y el sacerdote le dijo ¿qué hacéis? vosotros muchachos ¿qué están haciendo? y ellos le respondieron callá callá pon la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre sacerdote es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de un atrivo y familia de Israel y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el fuego y se fue en medio del pueblo ¿se acuerdan? este Levita no tenía donde vivir no tenía donde caerse muerto y ni caía le había dado lugar y él ¿qué decidió hacer? decidió irse con el barco lo dejó abandonado lo dejó tirado como decimos ¿saben qué? este Levita y esta tribu ellos tenían que destruir todo pero no lo hicieron sino que tomaron todo eso pagano y se lo llevaron para ellos no lo hicieron lo que tenían que hacer estaban en una crisis tremenda y quiero terminar por esto ¿podés poner por favor el video? vamos a ver un videito que es un experimento social que hicieron por esto termino no sé qué hora es pero bien vamos ¿te quedés ahí? ¿puedo jugar con las luces? ahí está este video habla un poco de cómo es el comportamiento que la sociedad tiene hoy en día ¿se lee ahí? ¿sí o más o menos? te voy a contar todos esos son actores ¿sí? la única que no sabe es ella la que está ahí de violeta ¿no? y los demás son todos actores la consigna era que cada vez que sonara el pico todos tenían que levantarse ¿te vieron? y ella empezó a levantarse claro ¿por qué no hacía? porque todo lo hacía entonces decían bueno le dijeron bueno vamos a empezar a llamar vamos a sacar vieron entraban sonaban se paraban todos ¿sí? todos son actores entonces empezaron a llamarle a uno para hacer como que bueno estar atendiendo y ella se seguía levantando se quedaban tres se levantaban se sentaban miren no puso otro de repente se queda ella sola ¿qué va a hacer? se va a levantar bueno está sola se levanta ella no tiene idea por qué pasa pero ¿qué pasa? se quedó ella y empezaron a venir para gente que esta gente tampoco sabe nada del experimento ¿eh? viene este muchacho dice vamos a tomar la sienta y nos gusta ¿qué va a hacer? se sienta ¿sí? suena ¿y qué hace ella? se para el otro no sabe nada si me hubieras me siento un empaque se ve la vuelta acá no, esta fue a la de pasar y ahí le preguntas ¿por qué te parás? todo lo hacía así que supuse que debía hacerlo ahora le enseñó dice al mundo lo que había que hacer ¿cierto? ahora que le hacen el nuevo le voy a parar ¿no? se para se para también los dos no tienen idea por qué le hacen cada vez va a buscar más una chica más tampoco tiene idea no son actores ellos ¿eh? son todos parte del experimento ¿ves que se para los dos? y ella es el sistema ahora usted vive ¿no? y se empieza a parar también ¿cae otro más? fíjense la cantidad que se utiliza todavía ninguno de ellos sabe por qué se para ella fue contagiada y contagió de la base y ahí va a dar una explicación de cómo es el comportamiento el cerebro y que si no hubo el último este era tarde de beber dos él como mucho que no quería yo me lo tengo notado dice cuando vi que todos se levantaban sentí que debía juntarme a ellos dice cosa contraria me sentiría excluida ¿si? cuando me junté a ellos me sentí mucho más confortable pero había uno que era medio rebelde y dice no, no, no está en el reloj yo no me abraz y dice él se quedó sentado pero llegó un momento en su comportamiento que le parecía y ahí apagó un poquito ¿no? y hasta que al final se levantó otra vez y lo veremos gracias saben que es tremendo es tremendo este comportamiento porque ninguno sabía de lo que hacía lo hacían porque si ellos no se paraban se iban a sentir excluidos ¿si? y no se sentían cómodos imagínate a vos a tu hijo en un aula donde todos protestan donde todos tienen derechos donde todos son de respetuosos donde todos ven pornografía donde hay lesbianismo donde hay homosexualidad donde hay falta de respeto ¿cuántas horas pasa un chivo en un aula? fíjense por lo que luchamos así que nosotros también luchábamos con esas cosas pero no era tan evidente de repente como es ahora entonces fíjate que cuidado que tenemos que tener de no entrar en una crisis espiritual porque eso va a arrastrar va a arrastrar nuestra nuestra familia muchas veces lo más fácil es carcelizar esto es como una escuela acá hay varios docentes a veces los padres pensamos que los que tienen que educar a nuestros hijos son los docentes y no es así lo que educamos a nuestros hijos somos nosotros como tenemos que hacer en nuestra casa ellos van a la escuela para adquirir conocimiento no para decirle al chico que no es culpa no para decirle al chico que haga silencio mientras un mayor está hablando esas cosas que tenemos que enseñar nosotros como padres pero ¿qué es más fácil? es el exacto ¿qué es más fácil? ¡ay pastor! no sé qué hacer con mi hijo se junta en la esquina y fuma y toma y toma y está ahí y ya no sé más qué hacer y ustedes fuman su casa ahora menos y toman en los domingos cuando comemos un asado nada más un poquito y después para el postre un licor para bajar este huevo después y después ellos son aquí es lo más fácil para deserciar que se haga cargo la iglesia y la iglesia no se hace cargo de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa falta de compromiso el levita estaba perdido y la biblia dice que ustedes y yo somos real sacerdocios somos sacerdotes en este mundo que tanto necesita a Dios nosotros somos los que tenemos que entrar en el medio de la crisis y compartir y mostrar a Dios en el lugar que cada uno esté en el lugar que cada uno viva en el lugar que le corresponde en el lugar de trabajo somos sacerdotes pero muchas veces estamos como este levita que no sabemos qué hacer y andamos dando vueltas miren dicen que la primera generación conoce a Dios la segunda generación escucha a Dios y la tercera generación desconoce a Dios acá como junto con Néstor con Diego con nuestra esposa nosotros trabajamos con Palabra de Vida trabajamos con los jóvenes porque queremos transmitirles a los jóvenes el amor que tenemos por Dios para que ellos transmitan a otras generaciones también lo mismo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa transmitir a nuestros hijos el amor a Dios para que ellos no se olviden y puedan transmitir a sus hijos en el torneo 6 eso es lo que nos dice lo que nos desafía si usted ama a Dios no es la emoción de la alabanza o las lágrimas de un sermón es tu obediencia a Dios en la semana lo que logrará que tu hijo ama a Dios es lo que vos haces en la semana y es por eso que hay tantos jóvenes que no quieren saber nada con Dios porque ven que sus padres vienen de la iglesia pero después en la semana vive en su vida jóvenes no se agarran de eso ahora pero es así es muy triste y fíjense que es el final de este versículo jueces capítulo 18 ¿quién era este levita que estuvo en la casa de Micaías y que después se fue con la tribu de Dan su nombre era Jonatán hijo de Gerson ¿saben hijo de quién era Gerson? de Moisés él era el nieto de Moisés y estaba perdido perdidísimo en lo que tenía que hacer en su vida la primera generación conoce la segunda escucha y la tercera desconoce pero es nuestra responsabilidad como hijos de Dios transmitir a nuestros hijos primeramente que es donde el diablo ha hecho tragos en la familia hoy en día para que ellos puedan transmitir a sus hijos y sus hijos a sus hijos pero es nuestra responsabilidad miren yo creo de nuestro país creo que podemos tener una nación grande donde nuestros hijos puedan vivir una vida santa o una vida que habla de Dios es muy difícil porque somos humanos pero no tenemos que desistir no tenemos que bajar los brazos tenemos que transmitir el amor de Dios a nuestros hijos porque eso es lo que vamos a tener firme en la fe no que venga todos los domingos sino que en la semana realmente vivamos como hijos de Dios que vivamos apasionados enamorados de este gran Dios que nos dio la vida acá porque dice la vida que nosotros estábamos lejos de Dios perdidos pero hoy en día demostró amor enviando a su hijo a morir por cada uno de nosotros y éramos nosotros los que teníamos que ocupar ese lugar pero Dios mamó tanto que dio a lo que más que más lo haría que a su hijo y amar es eso amar es dar amar es dedicar tiempo amar es interesarse por lo demás y esto no lo tengo notado pero me vino a la mente en 1 Corintios y con esto si termino 1 Corintios capítulo 13 dice si yo que hace lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retire y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es altancioso no se marece no hace nada indebido no busca lo suyo propio no se explica no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todos lo sufren todos lo creen todos lo esperan todos lo soportan el amor nunca deja de ser pero la propresía se acabarán y se sanan las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profundizamos mas cuando venga la perfección entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era el niño ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido en el siglo XIII ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor que era el desafío que tenemos de vivir amándonos por Dios y que nuestros hijos puedan ver que nosotros amamos a Dios y que el día de mañana ellos puedan transmitir eso a nuestros hijos repito que podamos orar Dios le damos muchas gracias por este tiempo con tu palabra gracias Señor porque tu siempre nos desayunas